Bienvenidos y comenzamos con las noticias en México. Y es que los cuadros aztecas ya piensan en el torneo 2021. Debido a ello, han planificado varios partidos amistosos de cara a su preparación previo a la Liga Mexicana a iniciarse el 8 de enero. En el club solos de Tijuana tuvimos presencia ecuatoriana. Fidel Martínez participó en el compromiso preparatorio ante Tapatío, al igual que Jordan de Zavala, quien saltó al campo de juego como titular y puso la primera anotación del partido. Kevin Mercado hizo lo propio iniciando en el once estelar en duelo ante la UDG, en tanto que Anderson Julio y Fernando León sumaron minutos en sus partidos de preparación de cara a lo que será el torneo en el 2021. Y ya que estamos en México, mencionar que la Liga MX destacó la gran campaña de Ángel Mena, enfatizando lo fundamental que fue el ecuatoriano para el campeonato con León en la temporada 2020. El colega Sebastián Machado reveló que Ángelo Preciado tendría ya decidido su destino de cara al 2021. A la espera de un anuncio oficial, el lateral por izquierda habría iniciado ya los trámites de sus papeles para irse a Europa. Pese a que no revelado su club, su futuro estaría definido y acordado como un elenco de Bélgica. En los próximos días, se esperan que existan mayores novedades al respecto. Con Arboleda en el once inicial, Sao Paulo venció a Fluminense y es puntero absoluto del Brasileirao. Con marcador de 2 a 1, Sao Paulo saca ventaja de 7 puntos a su inmediato seguidor. A los 15 minutos, Bregner pondría la primera del partido a favor del elenco paulista. Fred al 52 marcaba el empate y a los 72 doblete de Bregner para sentenciar el encuentro que le dio los 3 puntos al conjunto del Sao Paulo. Arboleda fue titular y disputó todo el compromiso. En la misma jornada, el Corinthians, equipo de Juan Cazares, venció por dos goles a cero al Botafogo. El volante de nacionalidad ecuatoriana fue el autor del primer tanto de este partido con una gran acción aérea al minuto 34. Y ya en los adicionados del segundo tiempo, Mateo Vital pondría la segunda en el marcador y así finalizaría el partido. Juan Cazares se mantuvo en cancha hasta el minuto 85 cuando fue sustituido. Nos trasladamos a Portugal, donde el Sporting Lisboa venció al Belenenses por dos goles a uno. Gonzalo Plata tuvo que conformarse con ver el partido desde la banca de suplentes. Tiago Tomás y Joao Mario fueron los autores de la conquista para el cuadro del Sporting, que con esa victoria, el equipo de Gonzalo Plata continúa como líder en solitario en la Liga NOS. Y finalizamos con las siguientes noticias. En Turquía, Arturo Minano fue convocado en la victoria de su equipo ante el Yenem Al-Ati Sport, según reportes, debido a una molestia muscular, al igual que el atacante ecuatoriano Leonardo Campana, quien tampoco estuvo presente en la caída de su equipo ante el Gil Vicente por lesión en su muslo izquierdo. Si te gustó no olvides de suscribirte y compartir. Y conmigo nos veremos en el siguiente vídeo.